Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. La relevancia de la pareja compuesta por Kerem, Gursin y Anderchel es cada día más sorprendente. Las famosas estrellas turcas, que interpretaron los papeles de Eda y cercan en la popular serie de televisión Ask Yainda. Ahora tienen un nuevo motivo para celebrar. Los ecos de la emisión de Love Is On Air 2021 todavía resuenan hoy. En esta producción, Anderchel y Kerem Gursin, además de participar en el drama que los hizo famosos internacionalmente, también dejaron su huella. En una de las historias de amor más memorables de las series de televisión rodadas en Turquille. La capacidad de ambos héroes para trascender la gran pantalla con un auténtico paraíso romántico le ha otorgado una aura única, convirtiéndola en una de las series de culto que los espectadores recuerdan durante años. Y esto no es solo un sentimiento, sino una declaración basada en hechos. Gracias a la cuenta oficial de HBO Max Latinoamérica. En Instagram, llegamos a noticias sorprendentes sobre Kerem Gursin y Anderchel. El perfil digital de HBO Max Latinoamérica anuncia a través de su pantalla los programas más populares de 2023. Para saludar el año. Compiló el ranking de telenovelas vistas. Anderchel y Kerem Gursin de nuevo la sorpresa que todos tenemos en común es que. Love Is On Air ocupa el primer puesto entre las ficciones más elegidas por el público. La ambientación refleja la sorprendente vigencia de esta adorable pareja.